Isidro López Allá para la familia Estrada Para el señor Tebaldo Estrada Familia Aguilar, tío Agustín Y no se te raje Porque Paredón Nunca se raja, mi amigo Allá para la familia Mendoza Aguilar Familia Torralba La familia Salvador, mi amigo San Antonio del Salvador Salud, primo Si suena la banda perelia, compa Salud, primero Salud 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!